Padre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Madre María, de la esperanza, de la humildad y el amor, atiende nuestras palabras, escucha nuestra oración. Padre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Hay muchos que se olvidaron de la verdad y el amor, hay muchos que están perdidos, buscando la luz del sol. Padre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Hay pueblos que están en guerra, almas que no tienen luz. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Madre del pueblo de Dios, qué lindo es sentir tan cerca todo tu amor maternal. Por las madres del mundo hoy te queremos rezar. Ave María, ya está en el mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Amén. 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 Amén.